Recibe un cordial saludo desde Hechos Internacionales. Quizás como nunca antes en los 20 años de revolución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había actuado con tanto cuidado, por no decir temor como lo ha hecho en los últimos días del año que terminó. No solo fue el radiograma 5340 de la víspera de Navidad, a través del cual el ministro Vladimir Padrino López ordenó medidas especiales durante el permiso navideño. Luego, Nicolás Maduro dispuso elevar los niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades militares y unas horas antes de terminar el año, el titular castrense emitió otro radiograma donde ordena responder, con contundencia y sin vacilación, ante cualquier agresión contra alguna institución militar. ¿Quién sabe si estas medidas de seguridad fueron tomadas por el régimen para que no les fueran estropear ninguna de las rumbas que tenían organizadas para estos últimos días del año? Comenzando por la boda de la hija del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, su gran celebración de fin de año o la gran rumba que los oficialistas armaron en el Hotel Humboldt. Bueno, quién sabe. Lo cierto fue que los oficialistas estaban dándose la gran vida en esas navidades, mientras algunos venezolanos no tenían ni que llevarse a la boca o pasaron solos estas navidades por la ausencia de sus familiares exiliados. Tal y como la pasó, según una foto, la mamá del fallecido Hugo Chávez, quien al parecer, pese a la fortuna que manejan sus descendientes, la pasó internada en una clínica al lado de una enfermera. Todos los detalles de estas interesantísimas noticias te las contaremos con pelos y señales a continuación. Así que no se te ocurra moverte de tu lugar porque enseguida comenzaremos. Y no olvides tampoco seguirnos diariamente y compartir este video con tus familiares y amigos. Con fecha 30 de diciembre de 2019, el general en jefe Vladimir Padrino López suscribió el radiograma 5400, el cual reitera el contenido del 5340, recordando que se ordenó incrementar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de las dependencias administrativas y unidades operativas de la Fuerza Armada. Pero esta vez agregó que en vista de la expresa intención de factores adversos al Estado venezolano de atentar contra la paz nacional, se ordena responder con contundencia y sin vacilación mediante el uso de los equipos de defensa de la República, bajo los preceptos constitucionales y de lo establecido en las leyes y reglamentos militares a cualquier agresión física o acto violento contra las instalaciones militares, bases o cuarteles. Agrega Padrino que esta respuesta será en salvaguarda de la vida de los soldados que resguardan la soberanía en todo el territorio nacional y con el objeto de preservar los bienes de la nación consagrados a la defensa de la patria. En el primer radiograma, el 5340, había ordenado revisar exhaustivamente los paquetes de armas y polvorines a fin de constatar la presencia física del armamento y municiones, así como constatar que los sistemas de seguridad funcionen adecuadamente. Lo que en condiciones normales está previsto que ocurra, en las instalaciones militares, el ministro se empeñó en recalcarlo como una orden especial y revisar los depósitos de equipos y material de intendencia, así como los vehículos de la unidad y las despensas de alimentos. Fue enfático en los relevos de bases de seguridad fronteriza u otros destacamentos de personal en lugares aislados. Los comandantes recibieron la orden de que el personal que se encuentra caminando por el Fuerte Tiuna, que es la principal instalación militar en Venezuela, después de las 9 de la noche, la Policía Militar y URAS deben detenerlo y llevarlo a la Policía Militar. Llama especialmente la atención que se prohibiera el ingreso a una unidad o dependencia de comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Comando Nacional Antisecuestro, entre otros sin la autorización del comandante de la Región de Defensa Integral Capital, Mayor General Domingo Antonio Hernández Lares. Eso demuestra que temen la revelación en su contra de militares y policías, es decir, hay un estado generalizado donde todos están bajo sospecha. En el marco de las órdenes nerviosas que han recibido, están deteniendo a cualquiera que esté donde no debería. Así ocurrió el 25 de diciembre cuando, casi a las 10 de la noche, dos militares viajaban en una camioneta Hilux sin placa, color beige con un rotulado poco visible, dice el reporte militar. Los detienen y resultan ser el sargento mayor de tercera, Adrián Enrique Villasmil Figueroa, quien dijo que pertenecía al cuerpo logístico del ejército. Otro es el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, Alejandro Andrés Urdaneta Peroso, plaza del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros Conas del Distrito Capital. Al rato llega al comando, para abogar por los dos detenidos, otra camioneta Hilux beige, sin identificación con tres militares quienes identificaron así, sargento primero del ejército de Udi Pastor Torres Torres, de la 42 Brigada Paracaidista, quien no estaba armado. También el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, Eudis José Fernández Bencomo, adscrito al CONAS Capital y finalmente el sargento segundo de la aviación Anthony Frank Sanabria Quintero, quien dijo que pertenece al servicio de transporte de la aviación Basucre. También los metieron presos. ¿La razón para detenerlos? Bueno, se encontraban en la jurisdicción sin motivo alguno, dijeron los funcionarios del Comando de Zona de la Guardia Nacional del Destacamento 42 del Estado Aragua. Mientras estos funcionarios del régimen eran detenidos por sus colegas, la noche de este 31 de diciembre, la familia del integrante del régimen Diosdado Cabello no desaprovechó la oportunidad para desearle a Venezuela una feliz Navidad, luciendo trajes impecables y costosos. A través de la cuenta en la red social Twitter de la esposa de Diosdado, Marlene y Contreras, fueron publicadas varias fotografías donde dejaron expuesto su muy particular forma de vestir durante el feliz año. Mi familia Cabello Contreras les deseamos un feliz y próspero año a todas las familias de nuestra hermosa patria. Dios continúe bendiciendo cada hogar, cada familia y que este año 2020 venga cargado de todo lo bueno, escribió. Pero, ¿qué dijeron los venezolanos? Bueno, como era de esperarse, los ciudadanos no dudaron en enviar sus sinceros deseos a los Cabello Contreras que, mientras el pueblo de Venezuela muere por falta de medicamentos y alimentos, ellos disfrutan con dinero y comida en abundancia a las festividades. Serrani, arroba Serrani18, mencionó. La tristeza de un pueblo abandonado y sin futuro, y ustedes, los nuevos ricos acumulados con el erario público, festejan en medio de lujos. Eso es comunismo puro, pero vuestro futuro no está basado en valores humanos, sino al contrario. Pero igual, feliz año nuevo. Gabriel Petit, arroba Gabriel Petit64, dijo en la red social. Rían mucho, disfruten bastante, recuerden a cada familia venezolana que vio huir de la miseria a sus hijos, a quienes mueren a diario por la falta de medicamentos, a quienes esta noche no tuvieron nada que comer. Dios tarda, pero en algún momento volteará a ver a sus hijos. Por su parte, John, arroba John Wright, les dijo. Feliz 2020, esperamos que lleguen a acuerdos porque el pueblo está sufriendo, pero sobre todos los niños. Yo les pido que los niños sean prioridad para todos por encima de cualquier cosa. Por favor, arroba Diosdado Cabello R, las pediatrías de los hospitales y atención al cáncer. Mi súplica para ellos. Finalmente, la usuaria MG, arroba Mick Guerrero, escribió. Les deseo que su perversa dictadura y corrupción termine en este 2020. Sus familias son inmorales y serán juzgadas severamente por la historia. Mientras los venezolanos les suplicaban a Diosdado Cabello por la salud de los venezolanos, los rumores sobre el estado de salud de la mamá de Hugo Chávez también se hicieron virales en las redes sociales. Y es que en los últimos días han crecido los rumores sobre el estado de salud de Elena Frías, mamá del fallecido presidente Hugo Chávez. Presuntamente estaría internada en la clínica de Varinas debido a una septicemia. En las redes sociales se difundió una foto en la que aparece Frías sentada en una silla y la acompaña una enfermera. La información, sin embargo, no ha sido confirmado por ningún miembro de la familia Chávez. La mamá de Chávez tiene mucho que ver con el dolor y miseria del pueblo venezolano, pero no podemos descargar todo el odio con una persona que pronto dejará este mundo. «Hagámoslo con Maduro», dijo una tuitera. «Nicolás Maduro, allí está la mamá del comandante supremo con una enfermedad que quedará para los venezolanos. Parece que tú ni la miras tanto que adoran a Chávez», expresó un usuario. Asimismo, otro criticó. «¿Qué situación tan triste con tantas nietas millonarias, sobrinos, nueras y amigos adulantes que tiene la mamá de Hugo Chávez?». Finalmente, otro año se fue y aún mesas de los venezolanos reflejan ausencias y precariedad. La inflación y el paupérrimo sueldo mínimo imposibilitaron a los ciudadanos para la compra de los ingredientes de las hallacas y, ni hablar, de poder comprar un pan de jamón. Y con estas luminosas noticias nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.